Y cuidado, cuidado, ¿vieron la momia? ¿No será la momia que lo va a feitar a Kradakian? No se salva nadie de esta, eh. Vamos a la quinta lucha, atención. Emerge entre las aguas esta figura verde, este ser antinatural. Precisamente llega aquí el hombre de la laguna. Es un rival en esta quinta lucha, la presencia de la figura bíblica, el querido David el Pastor. Árbitro, el profesor Eduardo Davis. Ahí está, te saludo el querido David, el Pastor, otra de las figuras muy admiradas en titanes. Mientras tanto, esta figura grotesca que Emerge entre las aguas, este ser antinatural, peligroso, ¡Gornido! El hombre de la laguna. Ya estamos en la quinta lucha. Se va con todo, el hombre de la laguna se lo lleva a gente de cabeza para que no lo está moviendo bastante en la primera sustancia de esta lucha. Mientras tanto, ¿qué pasa con los menores? Ahí están Kichi Vargas, ¿qué pasa, señores? No ven este ser antinatural que está actuando totalmente al margen de lo que es la ortodoxia de la lucha. Bueno, cae... Vamos David, vamos David, vamos querido David. Ahí está con todo David, dos golpes en el pecho, se le lleva a la costura de cabeza. Mientras tanto, el público con todo, va a encantar el pecho de la cabeza. David, David, David es el aliento para el querido David. Mientras tanto, fue sobre las hojas el hombre verde, el hombre de la laguna, el misterioso, el bornido. ¡Mmm, qué miedo! Bueno, ahí lo toma David. Cuídese usted, David, ¿eh? Cuídese. Bueno, ¿qué hace? Va sobre el encordado. Titanes and Rim. Y atención que mañana, sábado, precisamente a las 9 y 30 horas, en la calle Obrien, 1137, estará Pepino y el Pibes 10, regalando golosinas y juguetes para todos ustedes. Obrien, 1137. Ahí lo vemos a Vargas, a Kichi, a Cochane. ¿Qué pasa? Ven, Gelman. Bueno. Sí, señor. Tienes que tomar medidas. Señor David. Bueno. Castigando nuevamente el hombre de la laguna a David Pastor. Bueno, está sentido. Lo vemos ahí en esto de dolor. El querido David lo está estrangulando. Mientras el señor David sobre el encordado lo dejó prendido sobre el tapiz en el rincón. Mientras tanto, lo tomó. No, en toma de estrangulación a David también. Al árbitro no. Entró Dince. Entró Dince el coloso de la vitamina. Ahí está el espectacular Dince el ligado de vitamina C. Con todo Dince, Dince el público. Y le levanta la mano. Le levanta la mano a la dince el pastor. Un gesto emotivo y admirado por todos. Realmente espectacular. Y el aplauso para David el pastor. Muy lindo. El gesto del Dince.